El Cuchiflancheo, bailala, y góstala. A mí me gusta el cochiflancheo, cuando me estás tiendo que me muero. A mí me gusta el Cuchiflancheo, cuando me abrazas me desespero. Hay mucha chica que me gusta el Cuchiflancheo, pero hay alguna que la tengo que crecer. A mí me gusta el Cuchiflancheo. Hay mucha chica que me gusta el Cuchiflancheo. Hay mucha chica que me gusta el Cuchiflancheo. Cuchiflancheo, sus brazos. A mí me gusta el cuchín grandeo Guardo el fiesto dentro como el sueño A mí me gusta el cuchín grandeo Cuando me voy el fiesto más hermoso A mí me gusta el cuchín grandeo Cuando me voy el fiesto más hermoso Que voy el fiesto, que voy el fiesto, que voy el fiesto Cuchín grandeo A mí me gusta el cuchín grandeo Cuchín grandeo ¡Gracias!